Soy Santo Chavira, soy chef, vengo representando a Mexicali. Mi pasión por la cocina nace desde pequeño, muy pegado hacia mi abuela, siempre verla cocinar, siempre ver los ingredientes que utilizaba, las técnicas que usaba también para cocinar, todo eso me llamó la atención y siempre supe que desde ahí fue lo que quería hacer. Mi platillo favorito de Mexicali sería más arraigado a las raíces asiáticas, en Mexicali la gastronomía, hay mucha influencia china, es que yo creo que pudiera ser la perdiz asada, la he comido desde siempre en Mexicali, desde mi familia. De mi familia es de Mexicali, así es que íbamos desde chicos a restaurantes de comida china y eso es algo muy, que tengo desde el sabor hasta el olor, la presencia, siempre ha sido algo muy importante para mí este platillo. Bienvenido a Baja California, la gastronomía más revolucionaria de México. ¡Como esto! Baja California, la gastronomía más revolucionaria de México. Y la gastronomía más revolucionaria de México.